El gusto es mío. Bueno, ahora que volvió el padre Nicolás y ya, bueno, estuvieron hablando un poquito acerca de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, los horarios van a cambiar durante el mes de febrero. Y presten atención, domingo, perdón, domingo, ya que el que se empezó a equivocar soy yo. No hay nada que hacer. ¿Quién hace papito? No llega corneta. Ay, ay, ay. Bien, los días sábados. 18 y 30, parroquia. 18 y 30, parroquia. 19 y 30, San Carlos Norte, y 20 horas, Hessler. Bien. Días domingos, 8 y 30, parroquia, 9 horas, San Carlos Sur, 10 y 30, Matilde, 19 horas, San José Obrero, y 20 y 30, parroquia. Eso es durante todo el mes de febrero. A partir de marzo ya cambian nuevamente los horarios. Muy bien. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que hay dos sacerdotes, ¿se pueden redistribuir las tareas? Sí, porque antes, como Nikito no estaba, tenía que salir corriendo de un lado para el otro, y la gente decía, llegamos antes de la misa para confesarnos y no lo encontramos. Ahora van a, gracias a Dios, va a haber un tiempo para poder atender confesiones antes de la misa. Y si no, durante la semana, por la tarde, normalmente, de martes a viernes, alguno de los dos estamos. Muy bien. ¿Y la feligresía o la cantidad de concurrentes a las celebraciones religiosas disminuye en este tiempo de vacaciones o con colores tan intensos? Bueno, el año pasado, en enero, disminuyó, es verdad. Pero este año es algo increíble. Es algo increíble. Este año, no sé si porque sacamos dos misas, entonces se amontonaron, pero a mi modo de ver, hubo mucha más gente en misa. Porque se redistribuyeron. Los que no vinieron acá los del sábado de la tarde, se fueron a San Carlos Norte o fueron el domingo a la mañana a San Carlos Sur. Es decir, aumentó el número. Y después también quería comentarles un poquito lo de, porque el fin de semana pasado, todas las colectas de los distintos lugares se iban a destinar para llevar al post-inundación. ¿En el norte santafesino? Para el norte santafesino. Nosotros vamos a depositar todo ese dinero en Cáritas. Lo voy a llevar a Cáritas y Cáritas se va a encargar de depositarlo en los lugares donde más se necesitan por el tema de las inundaciones del norte santafesino. Ellos tienen las cuentas, después te paso por WhatsApp, los números de cuentas de Cáritas Arquidiocesana y de Cáritas Nacional y de Cáritas Arquidiocesana de Rafaela, que son los que están encargados de cubrir todas las necesidades. Lo de las colectas se destina a esos números de cuentas, pero aquellos particulares que no vienen a la misa o no lo hicieron en la colecta, pueden depositarlo. Pueden depositarlo en cualquiera de las cuentas. O bien acercárselo personalmente a Nicolás o a mí, y yo el martes por la mañana, bueno, el lunes por la tarde, ya viajo a Santa Fe para poder llevar el dinero para las distintas Cáritas. Se recolectaron en San Carlos Norte 5.910, es una muy buena suma. Aquí en la parroquia 12.000 pesos. En Hesler 2.200, si no me equivoco. Y me falta el número de San Carlos Sur, también que duplicó un poquito más lo que es normalmente la colecta. Y hasta inclusive en Plaza Matilde, que eran pocas personas, hubo 1.030 pesos de colecta, todo destinado para los inundados. Es como para que la gente se entere que el dinero no queda aquí en la parroquia, sino que va destinado todo para solucionar los problemas de las posinundaciones. Porque una vez que baja el agua, se encuentran con casas destruidas y problemas más serios también, sobre todo de enfermedades y de hambre. Daniel, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja.